Se ubica 6C, va a ubicar su último romance, Chambredor. Va a ubicarse Regalito, Caso Abierto, Ítalo-Veneciano, California Cat, Soltán. Se ubica Villa Serrana, va a ingresar Musulera. Preparándose. Último romance, la delantera, Ítalo-Veneciano al primer lugar. Segundo queda Mulera, Estiguala, pasa al primer lugar. Segundo queda Hito-Veleciano, tercero por fuera queda Soltánme. Cuarto, California Cat, quinto, Chambredor, Cubrelo-900. Sexto por fuera, Regalito, séptimo, Café Espreso, octavo, Villa Serrana, noveno, último romance. En la décima ubicación, 6C, penúltimo, Albolocura. En la última ubicación, Caso Abierto. Están entrando a tierra derecha, Musulera en la delantera. Segunda, Soltánme, tercero, Ítalo-Veneciano. Cuarto, Chambredor. Quinto por fuera, Regalito. Sexto, último romance. Séptimo se ubica Villa Serrana, octavo, Café Espreso. Van a enfrentar los 400. A corta distancia, Soltánme. Mantiene la delantera, Musulera. Segundo, Soltánme, te siga cortando distancia. Tercero se ubica por fuera, Regalito. Cuarto, último romance. Quinto, Ítalo-Veneciano. Sexto por el centro, Villa Serrana. Está pasando al tercer lugar, 200 metros finales. Por fuera, Soltánme, al primer lugar. Segundo, Regalito, esta corta distancia. Regalito, primer lugar. Segundo, por los palos, Café Espreso. Este igual la pasa a la delantera, cuerpo y medio. Fácil, Café Espreso. Y gana Café Espreso, Regalito. Tercero, Villa Serrana. Cuarto, último romance. Quinto, Musulera. En la sexta ubicación, Caso Abierto. Después viene Chambredor. Sexto, Soltánme, Ítalo-Veneciano. La última ubicación, California Cat. Diez, la prueba inaugural. Un diez para Café Espreso. Con Diego Carbacho, Corral de Eduardo Donoso. Estud de Bolton. Y es sorpresa el número diez. Café Espreso. A buen dividendo en esta la prueba inaugural. 34 con 80. Y encabezándola de fantasía. Luego el número once, Regalito. A 5.60. Esperamos el marcador. Primera carrera. Primero el diez, Café Espreso. Segundo el once, Regalito. Tercero el catorce, Villa Serrana. Cuarto el uno último, Romance. Quinto el cuatro, Musulera. Ganada por dos cuerpos y medio. El tercero a un cuerpo, un cuarto. El cuarto a medio pescueso. El tiempo, minuto nueve segundos, 51 centésimas. Gracias. Gracias. Preparándose. 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 Preparándose.